El mercado colombiano Gobernador Nada más Nada más Cristina Fernández de Kirchner Una líder Néstor Kirchner Un amigo Tato Romero Feliz Una persona de la política Una persona de la política Diligente político Diligente político Carlos Mauricio Pinar Un buen ex intendente Rubén Ruiz Un amigo Carlos Viñoro Un amigo Calemano No lo conozco Agustín Párez Compañero